El éxito del grupo Milly Vanilli corría con una cuenta regresiva desde el comienzo. Sus fans ya habían empezado a notar un marcado contraste entre el acento alemán de Robert en sus entrevistas y la perfecta pronunciación de sus hits en inglés, pero nadie dijo nada. Cuando Robert y su compañero Fabrice subieron al escenario de los premios Grammy a principios de 1990, gran parte de la industria musical ya pensaba que los extravagantes muchachos eran magníficos bailarines, pero que aquellas no eran sus voces. A medida que vendían más discos, más aumentaban las exigencias y más grande era la presión que sentían. Lo único que Rob y Fab deseaban era poder sorprender y seguir gustando a su público. Sin embargo, su productor siempre buscaba una excusa para dilatar la promesa que les había hecho de que cantarían sus canciones. Aquel momento jamás llegaba y los artistas estaban cada vez más en la mira de los críticos. Cuando todo finalmente salió a la luz, fue una gran liberación para Robert y Fabrice, pero aquello explotó por los aires y trajo la desconfianza y la desaprobación de todo el mundo. La palabra fraude apareció en todos los medios de la época. Luego de la pérdida de la inocencia, nada volvió a ser igual. Pero no nos adelantemos. El rechazo y el repudio que Rob padeció tras estas situaciones, poco a poco lo sumergieron en una oscuridad que lo fue llevando a su trágico final. Un final que acontecería el 3 de abril de 1998, el día que murió Robert Pilatus. El 8 de junio de 1964, en Munich, Alemania, nació Robert Pilatus. Fue hijo de un soldado afroamericano proveniente de Estados Unidos y de una bailarina alemana. Sin embargo, al poco tiempo fue abandonado por sus padres y pasó sus primeros años en un orfanato. Cuando Robert cumplió 3 años, fue adoptado por la familia Pilatus y criado junto a su hermana adoptiva, Carmine. A medida que fue creciendo y moldeando su carácter, su autoestima fue recibiendo algunos golpes. El mayor rechazo social que sentía era por su tono de piel. En la escuela, sus compañeros lo llamaban Kunta Quinte, por el héroe africano de la película Raíces. Respecto a esto, Robert contó en una entrevista, Eso me dolió. Me veía como alguien diferente. Cuando eres joven, no te gusta sentirte diferente. Si eres diferente, te sientes solo. Pese a todo, Robert se sobrepuso y fue interesándose por diferentes artistas, como Michael Jackson y Prince, que veía como modelos a seguir. En la adolescencia, Robert ya destacaba entre sus compañeros. Poseía un estilo original para vestirse, además de ser un joven muy enérgico y apuesto. Robert estaba ansioso por hacer algo en el mundo del espectáculo, pero su objetivo no estaba muy claro aún. Experimentó y trabajó como DJ. También se dedicó al modelaje, pero donde más destacó fue en el breakdance. En 1984, debido a su talento como bailarín, recibió una invitación para participar en una competición internacional en Nueva York. Fue durante un viaje a Los Ángeles, más precisamente en una discoteca, que conoció a Fabrice Morvan. Morvan estaba en la ciudad para acudir a un seminario de baile. Él era un ex gimnasta que, tras sufrir una lesión en la vértebra, se dedicaba a bailar como terapia. De a poco se había convertido en un experto y había empezado a perfeccionar sus dotes como cantante. La química entre ambos fue instantánea y se hicieron muy buenos amigos. Luego de la competencia, Pilatos volvió a Múnich y Fabrice retornó a París. Fue en el año 1987 que Robert dio un gran paso al unirse como corista de la banda Wind. La agrupación se presentó en el festival de Eurovisión número 32 en Bruselas, interpretando la canción Deja entrar el sol en tu corazón. La actuación fue un éxito y Wind quedó en segundo lugar. Aquello marcó un punto de inflexión en la carrera de Rob, que ya veía al mundo del espectáculo como un horizonte que cada vez se le hacía más y más luminoso. Tiempo después se cruzó nuevamente con Fabrice, pero esta vez en Múnich. En ese mismo momento decidieron trabajar juntos. Alternaban su tiempo haciendo de DJs, coristas y bailarines en diferentes espectáculos. A pesar de ganar poco dinero, la pasaban bien. Parte del encanto era su estilo particular de vestir. Se basaban en las tendencias que imponían las estrellas de pop de la época. Poco a poco, Robert y Fabrice fueron conquistando las discotecas más importantes de la ciudad. Sus actuaciones llenaban de energía y animaban a todos los que acudían en busca de diversión. Esto no pasó desapercibido y llamó la atención del productor musical alemán, Frank Farian, que tenía en mente un proyecto para los jóvenes. La vida de Robert y Fabrice estaba a punto de cambiar para siempre. A finales de 1988, Farian estaba buscando formar una banda que captara la atención del mundo entero. Cuando vio a Rob y a Fab en el escenario, quedó impresionado por la presencia de estos jóvenes. Con sus rastas, abdominales marcados, ojos claros en el caso de Rob y grandes dotes de bailarines, tenían el carisma necesario para convertirse en estrellas. Farian les propuso formar un dúo que interpretaría canciones en inglés. Los jóvenes no podían creer lo que les estaba sucediendo. Frank Farian era un reconocido productor que había llevado la fama al grupo de música disco Bonnie M en la década de los 70, y aquella propuesta era una oportunidad que no podían dejar pasar. El famoso productor les adelantó 4.000 dólares y situó a los bailarines a una de sus oficinas en Frankfurt para dar comienzo al proyecto. Cuando Rob y Fabriz se presentaron en el lugar, quedaron hipnotizados por el brillo de los discos de oro y platino que adornaban las paredes. Sin pensarlo dos veces, firmaron un contrato de grabación, a pesar de no entender bien qué era lo que iban a tener que hacer. Todo estaba eclipsado por una atmósfera de ensueño. Fabriz, que no comprendía bien el alemán, no le dio mucha importancia al contrato, y Robert, por su parte, tampoco lo leyó demasiado. A los jóvenes amigos, lo único que les importaba era ser famosos, y tener una nueva vida. Pero por sobre todo querían poder pagar el alquiler de su hotel. El nombre pensado para la agrupación era Milly Vanille, inspirado en una discoteca alemana a la que el productor solía ir en su juventud. Farian sería el encargado de componer todas las canciones. Sin embargo, había un gran detalle detrás del brillo y glamour. Los verdaderos músicos y cantantes de las canciones serían otros. Fab y Rob solo pondrían el cuerpo y la imagen para venderlas. Cuando llegó el día de la primera sesión de grabación, todo era felicidad y expectativa. Farian les hizo escuchar una versión de la canción Girl, You Know It's True, y Robert estaba tan alegre como Fabriz. Pero de pronto, el estudio comenzó a verse rodeado de un ambiente de tensión. Una directiva de Farian en alemán cambió por completo los ánimos de Pilatus. Fabriz no entendía muy bien la razón por la que Robert y su productor comenzaron a discutir, pero estaba claro que algo iba mal, muy mal. Robert estaba claramente en desacuerdo con algo. La atmósfera había pasado de ser una sesión alegre a una pelea acalorada. Cuando Farian salió furioso del estudio, Robert se acercó a su compañero con una expresión seria y le explicó, quieren que solo hagamos lip-sync, es decir, mover los labios sin cantar. Ninguno quería ser parte de un engaño. Decidieron encontrar a Farian para expresarle su posición y rechazar la propuesta. Sin embargo, no encontraron al productor por ningún lado. En su lugar se toparon con su asistente, que les explicó que ya habían recibido dinero de parte de Farian, y ese dinero no era beneficencia. La respuesta del asistente fue contundente. Para pagarnos, solo hagan esta canción. Con la presión financiera sobre sus hombros, Rob y Fab se encontraron atrapados en una situación de la que parecía no haber salida. Al poco tiempo sucedió otra cosa que elevó su preocupación. Conocieron las prácticas ocultas que Farian había realizado unos años atrás con su banda anterior, Bonnie M. El productor de manera secreta, junto a otros cantantes y coristas, grabó la voz masculina de las canciones del grupo, mientras que la cara oficial en las presentaciones y los álbumes era la de Bobby Farrell. Para el público, Bobby Farrell era la estrella masculina, pero la verdadera voz no era suya, sino que Farian era el cantante. Esta fórmula se convirtió en una máquina de éxitos para el productor, que ahora estaba queriendo repetir la secuencia con Robert y Fabrice, y finalmente se saldría con la suya. Aquel adelanto de dinero que habían cobrado se esfumó de la noche a la mañana, y no podían devolverlo. A Rob y Fab no les quedó otra que cumplir con las exigencias del contrato. En 1989 salió el primer sencillo de Milly Vanille, Girl, You Know It's True. El éxito llegó como un torbellino para Pilatus y su amigo Morvan. Aquel sencillo había alcanzado el primer lugar en las listas de Alemania, el tercero en el Reino Unido, y se logró posicionar como la segunda canción más escuchada en Estados Unidos. De la noche a la mañana, Rob y Fab se convirtieron en estrellas. El álbum debut, titulado igual que su primer sencillo, se mantuvo durante siete semanas en el primer puesto de la lista Billboard 200 de los Estados Unidos. Además, vendió 14 millones de copias, y colocó cuatro sencillos en el primer lugar de las listas de éxito. Ese mismo año, Milly Vanille se llevó el premio al Mejor Artista Nuevo en los American Music Awards. Pero la fama y el éxito trajeron consigo una soledad aplastante para el dúo. Por miedo a que todo se descubriera, los jóvenes no podían salir ni encontrarse con nadie. Aunque disfrutaban de los lujos y la tensión, el peso del engaño y la incertidumbre sobre cuándo se descubriría la verdad siempre estaba presente. El gran sueño se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla. El repentino salto a la fama hizo que Rob y Fab empezaran a conceder entrevistas al poco tiempo. Fue en ese momento cuando el público y la prensa comenzaron a notar algo que no cuadraba. Sus acentos europeos no coincidían con la pronunciación norteamericana del disco. Y en el caso de Fab, la disonancia era aún más evidente porque apenas sabraba inglés, pero en las canciones rapeaba con un acento de Carolina del Sur. A pesar de las dudas, los hits seguían apareciendo. Girl, I'm Gonna Miss You y Blame It On The Rain llegaron también al número uno de los rankings durante 1989. Por si fuera poco, los créditos del álbum de Milly Vanille mostraron solo a Fab Morvan y Rob Pilatus como únicas voces. Esto hizo que Charles Shaw, uno de los cantantes verdaderos, saliera a contar la verdad en algunos lugares. Para no frenar el negocio, Faryan le ofreció 150.000 dólares a Shaw para retractarse de sus declaraciones. Pero la duda ya se había instalado y la banda se convirtió en el blanco de comediantes y periodistas de programas de televisión y revistas. El 21 de julio de 1989, Fab y Rob salieron a cantar en un parque temático de Connecticut. Todo iba bien hasta que el disco saltó y la frase Girl, You Know It's... empezó a escucharse en bucle por los altavoces del escenario. Rob Pilatus entró en pánico y salió corriendo hacia el camarino. Una vez solucionado el fallo técnico, finalizaron el show con normalidad. En 1990 se presentaron a la gala de los Grammy y gracias a la influencia de Faryan y del productor norteamericano Clyde Davis, consiguieron que les permitieran hacer playback. Aquella misma noche se coronaron con el premio a Mejor Artista Revelación. Al poco tiempo, Pilatus y Morvan empezaron a presionar a Faryan para ser ellos quienes cantaran en el segundo álbum. Incluso amenazaron al productor con hacer público el secreto que los estaba atormentando. Al verse acorralado, Faryan se les adelantó y decidió despedirlos. Además, confirmó la noticia en los medios de que Robert y Fabrice no cantaban sus propias canciones. A partir de ese momento, todo se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Y es así como nuestra historia vuelve a principio. Como respuesta, el dúo ofreció una rueda de prensa. Su objetivo fue dejar en claro que no querían engañar a nadie y contaron como Faryan los había manipulado a partir de sus necesidades económicas. Denunciaron públicamente, sin especificar nombres, que habían recibido varias amenazas de personas poderosas de la industria musical. Rob Pilatus dijo estar abrumado y sentir miedo por lo que pudiera pasarle, pero aún así continuaron contando su versión de los hechos. Se disculparon y devolvieron el premio Grammy a la Academia. Recomendaron a sus amigos y verdaderos cantantes, como los ganadores reales, Brad Howell y John Davis, quienes habían reemplazado hacía poco al cantante Charles Shaw, el primero en revelar la estafa. Incluso llegaron a cantar a capela, en medio de la conferencia, para demostrar que realmente tenían buenas voces. Ellos creían que luego de las disculpas públicas todo mejoraría, pero sucedió lo contrario. Nadie estaba dispuesto a perdonarlos. La revelación del engaño les quitó todo lo que habían ganado y los dejó frente a un mundo que ya no confiaba en ellos. Surgieron demandas colectivas exigiendo la devolución del dinero de discos, entradas de conciertos y productos de marketing. La discográfica Arista Records llegó a un acuerdo y devolvió a los fanáticos el precio que habían pagado por los discos. También se televisó una destrucción pública de objetos de Milly Vanilli. Las radios dejaron de pasarlos y los programas de TV se ensañaron con el dúo. Rob y Fab eran las únicas caras visibles. Por otro lado, a Farian parecía que nada le importaba más que hacer dinero. Llegó al punto de conformar una banda con los músicos originales de las composiciones, a la que llamó The Real Milly Vanilli. Pero la misma fue un fracaso absoluto. Mientras todo se caía a pedazos, Fabrice intentaba encontrar un nuevo camino con la música y reconciliarse con su pasado. Pero para Pilatus el rechazo, las burlas y la indiferencia fueron demasiado. Al poco tiempo se hundió en la desesperación y en la autodestrucción. Rob no podía concebir lo sucedido y tampoco veía algún futuro más allá de Milly Vanilli. Debido a esto, empezó a consumir drogas, sobre todo crack. También comenzó a beber más de la cuenta para escapar del mundo real. Fabrice lo animó y le propuso crear su propia agrupación, que pronto se convirtió en Rob y Fab. Finalmente, en 1993, lanzaron su primer y único álbum, que llevaba el mismo nombre. En ese disco se podían escuchar sus voces reales. Ambos produjeron y escribieron varias de las pistas. Pilatus y Morvan estaban intentando reinventarse y demostrar su talento genuino. Sin embargo, la sociedad no estaba lista para perdonar ni para olvidar. El rechazo fue implacable y la mala publicidad los persiguió. Apenas pudieron vender más de 2.000 copias. Por momentos, Robert lograba sobreponerse a la situación, pero la caída vertiginosa de la fama lo estaba arrastrando hacia un abismo. Sus problemas personales se intensificaron rápidamente. Rob se vio involucrado en actos de agresión, vandalismo callejero y varios delitos que lo llevaron tras las rejas. En una ocasión en Hollywood, Rob ingresó completamente drogado a un vehículo para descansar en su interior, pero su dueño pensó que intentaba robarle. El incidente terminó de manera violenta cuando Rob fue golpeado en la cabeza con un bate de béisbol. Quedó gravemente herido y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Habiendo tocado fondo, intentó librarse de sus adicciones. Pasó seis meses en un centro de rehabilitación de drogas en California, luchando contra sus demonios internos. Al salir, estaba listo para comenzar una nueva vida. Con esperanzas renovadas, decidió volver a Alemania para emprender un nuevo comienzo. En la primavera de 1998, Rob Pilatus se había tomado unos días para descansar en un hotel de la localidad de Fridesdorf. Su próximo paso consistía en realizar una especie de retiro espiritual en Sri Lanka. Aquello representaba una posibilidad de renacer como una nueva persona. Ingrid Siegit, amiga cercana de Rob y expareja de su productor, era una de las pocas personas que aún creían en él y estaba decidida a ayudarlo. Habían hablado sobre su vuelo al sur de Asia, programado para los primeros días de abril, y Rob parecía más optimista que nunca. Ingrid se había ofrecido a llevarlo al aeropuerto. La mañana del 3 de abril de 1998, Ingrid intentó comunicarse con Rob para confirmar los detalles del viaje. Llamó a su número telefónico varias veces, pero no obtuvo respuesta. Rob había sido puntual en todas sus llamadas durante los últimos días, y la falta de respuesta parecía un mal presagio. Sin perder tiempo, Ingrid decidió conducir hasta el hotel donde el artista se hospedaba. Al llegar, llamó a la puerta de la habitación, pero tampoco hubo respuesta. Ingrid buscó ayuda del conserje del hotel que, al notar su preocupación, accedió a abrir la puerta de la habitación. El panorama que encontraron fue desolador. Rob Pilatus estaba tendido en el suelo sin vida, frente a su cama. A pocos metros, sobre la mesa de luz, descansaba su boleto de avión a Sri Lanka. Poco después, se determinó que su muerte fue causada por una sobredosis de alcohol y fármacos. Algunos pensaban que Robert se había quitado la vida, pero para su amigo Fabrice, solo estaba dándose una última fiesta antes de comenzar su nuevo camino. Todo sucedió días antes de una gira promocional de un nuevo disco de Milly Vanille, Back and in Attack. Era el título pensado para el proyecto que finalmente tendría las voces originales de Rob and Fab, pero jamás salió a la luz. La muerte de Pilatus fue una trágica noticia para sus familiares y amigos que no esperaban aquel desenlace. Todos sabían que Rob había pasado por momentos difíciles, pero también creían que podía retomar el control de su vida. Lamentablemente, nada de eso sucedió. El 9 de abril de 1998, familiares y amigos cercanos de Rob Pilatus se congregaron para rendirle homenaje. Delante del cortejo se encontraba su hermana, con ojos cargados de tristeza, liderando el grupo que seguía el féretro hacia su última morada. La ceremonia fue sencilla y emotiva. Rob fue enterrado en la tumba familiar de sus padres adoptivos. Pero nada fue fácil para Pilatus, ni siquiera en su reposo final. Su tumba también terminó padeciendo el olvido y la indiferencia. Aquella lápida que antes estaba adornada por flores quedó desintegrada y cubierta de hojas marchitas. Con el correr del tiempo surgió una nueva visión del fraude. En junio de 2023 se estrenó el documental Millie Vanille, el mayor escándalo en el mundo de la música. Allí se cuenta la historia del ascenso de la banda y el estallido del escándalo. Como si fuera un homenaje y una reivindicación para Pilatus, el material está basado en testimonios de aquellos que formaron parte de todo el armado detrás de la banda. Y especialmente aparece la voz de Fabrice Morvan, el único Millie Vanille sobreviviente, que habla de los verdaderos sentimientos de su amigo Robert Pilatus. En la actualidad muchas bandas hacen playback y una infinidad de músicos utilizan el autotune para compensar la falta de talento. En retrospectiva, aquello que sucedió en los 90 hoy no parece tan grave. Robert y Fabrice pagaron un precio demasiado alto, siempre estuvieron solos y hacia el final fueron ignorados. La industria musical que los condenó fue la misma que los utilizó y los exprimió hasta que no sirvieron más. Lo que podría haber sido una historia de superación y fama, terminó convirtiéndose en un oscuro relato de frustración, codicia y muerte. Alguna vez, mientras estaba en la cima de la popularidad, Pilatus declaró No hay que ocuparse tanto de las estrellas. Miro para atrás y hay muchas superestrellas que hoy no veo. A nosotros nos podría pasar lo mismo. Robert se aferró a la mentira sabiendo que todo se terminaría en algún momento, pero jamás se imaginó que aquello lo pagaría con su propia vida. ¡Gracias!